Hola chicas y chicos en este video les enseñare como hacer un delicioso y muy facil flaco calentamos una taza de azucar, necesitamos que sea caramelo, necesitaremos leche, 4 huevos, una lata de leche evaporada y tambien una lata de leche condensada y bueno tambien una cucharadita de extracto de vinil bueno aqui ya esta mi caramelito ya casi casi listo bueno lo removí de ahi de la cocina porque si no se me va a quemar y dije que tenia unas bolitas todavia de azucar y las termino de deshacer como pueden ver ahi bueno ahorita ya tengo mi molde listo donde voy a hacer el flaco y lo que voy a hacer es colocar el caramelo alrededor de todo el contenedor del flaco esto hay que hacerlo muy rapidito pero tambien muy cuidadosamente porque el caramelo si te llega a tocar es una quemada extremamente uff bueno lo tenemos que hacer asi muy muy cuidadosamente y despacito y bueno una vez ya esta el caramelo ya regado lo dejamos enfriar y continuamos con lo siguiente yo ya coloque ahi los 4 huevos ahorita le estoy echando una lata de leche condensada a mi me gusta hacerla en ecuadora porque la verdad se mezcla todo muy muy bien siguiente paso es cuando colocar una lata de leche evaporada y de leche yo agregue una taza de leche son dos de esos una taza de leche utilice para mi flaco también utilice la cucharadita de extracto de vainilla porque la verdad eso le da un sabor muy bueno bueno no se si a ustedes les ha pasado de que hay flaco que necesite mucho huevo es por eso de que a mi me gusta limitar la cantidad de huevos en mi flan y tambien me gusta agregar la cucharada de extracto de vainilla eso ayuda a que no se sienta tanto el olor a huevo bueno una vez ya estemos diferentes muy bien mezclados los agregamos en el contenedor y el siguiente paso es buscar otro contenedor que sea mas grande donde estamos haciendo el flan y agregamos agua, justo asi vamos a agregar agua como hasta la mitad mientras preparo todo le vamos a precalentar el horno conjunto y el horno debe contestar a 375 Fahrenheit bueno lo que a mi me gusta hacer tambien es cubrir el contenedor con el azul aluminio aquí mi flan ya se cocinó por 50 minutos pero todavía no esta cocinado si colocan un palito o un cuchillo y sale mojado significa que no esta cocinado entonces lo que yo hice fue quitarle el aluminio y lo volve a colocar en el horno por 10 minutos de ahi lo que hice fue de que deje enfriar mi flan y lo meti en la refri por toda la noche y de verdad que les recomiendo que si quieren hacer un flan seria mejor hacerlo de la noche y dejarlo mientras duermen en la refrigeradora bueno y aqui es la hora de volver el flan busquen un contenedor que sea obviamente mas grande de donde tiene su flan y lo ponen asi, justo asi y bueno a darle vuelta y si no vayan a mover la mano que la esta sosteniendo y eso es muy importante se hace rapido porque entre mas lento lo hagamos siento de que a veces uno mueve mucho sus manos y no sale bien miren que perfecto quedo este flan la verdad es que me encanto a toda mi familia les encanto igual si nunca han hecho un flan les quiero decir que es algo super facil de hacer cualquier persona lo puede hacer y las motivo a que lo hagan una vez ya empiecen a hacer su flan creenme que nunca mas van a volver a andar comprando flan a mi me encanto como queda el sabor, la textura, todo hermosa ahí está otra esa una 20